El momento de continuar con más de la primera y atención y tome nota porque vamos a estar hablando de las técnicas y estrategias para el manejo y control de la ira, que esto es muy importante. Por eso le damos la bienvenida a la licenciada Naira Morales, que es la psicóloga del Centro Psicológico Sigma. ¿Cómo estás, Naira? Buenos días. ¿Cómo estás, Buen día? Yo feliz de estar con ustedes como todas las semanas. Bueno, empecemos hablando de este tema que es tan importante y que todos deberíamos tener esas técnicas al momento de estar con ira o con rabia o querer gritar también. Correcto. Es importante que las personas adquiramos determinadas técnicas y estrategias para aprender a controlar nuestra ira. No olvidemos que la ira va a salir porque somos intolerantes a la frustración y porque hay un algo que realmente ha rebasado nuestro límite y hace que nuestro foco de atención no sea el correcto. ¿Ya? Una de las técnicas más utilizadas y más simples es el tema de la respiración. ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de manejo de ira, la respiración ya no podemos hacerla, como les había indicado en anteriores ocasiones, en cuadratura o en triangulación, porque esto es para controlar el estrés o para controlar la ansiedad. Cuando estamos hablando de ira, de rabia y frustración, se hace solamente en dos tiempos, pero se hacen dos tiempos largos. ¿Qué quiere decir? En un tiempo tomo aire, pero tomo tanto aire que siento que mis pulmones van a explotar. Hasta más no poder aguanto, hasta sentir que ya me estoy, pongámosle entre comillas, ahogando, mareando. Y cuando ya no pueda contener más el aire, voy soltando, pero de poquitito, muy lento. Pero cuando yo voy a botar el aire, lo voy a botar hasta quedarme igual, sin aire. Al hacer esto, lo que hacemos es cambiar el foco de atención. Es decir, yo puedo estar molesta o con una ira muy grande porque me he peleado con mi pareja. Y para no responderle, contengo la respiración y mi cerebro, en vez de concentrarse en discutirle o en herirlo, se concentra en vivir, en recuperar el aire. Entonces, mi cerebro no está pensando en cómo hacerle daño o cómo reaccionar. Mi cerebro simplemente está pensando en que necesitas respirar. Entonces, toda mi atención es en dame aire, dame aire, dame aire. Y cuando boto y recupero el aire, mi cuerpo está relajado. Está relajado porque he recibido ese respiro, ese espacio de vida. Y con que una persona haga este ejercicio tres veces, que no nos toma más de dos minutos, la ira se ha demostrado científicamente que se ha ido apaciguando. Este ejercicio, por ejemplo, se lo aplica mucho con los niños. Cuando a los niños se les va a pinchar en el médico, el niño mira la aguja y empieza a gritar. Y ahí viene la intolerancia y la frustración también. Y gritan y patalean. Entonces, una de las técnicas más fuertes es decirle eso. Aguanta la respiración. No les decimos en este orden. Simplemente aguanta la respiración. Aguanta, aguanta. Ya está morado el niño. Y cuando... Y le dice, ya, perfecto, ya está. Niño, te mira y te dice, ya, ya. Y le dice, sí. ¿Por qué? Porque exactamente eso es lo que pasa. El cerebro se ha distraído de todo aquello que es externo para concentrarse simplemente en vivir. Otra técnica que se maneja mucho para el control de la ira es el tema de la meditación instantánea. Cerrar los ojos y por eso el tema de la comunicación asertiva. Estas palabras que voy a advertir van a hacer efecto... Una vez que hemos respirado, digo, quiero decir a esta persona que es una tonta, pongamos. Eres una tonta. No la pienso. ¿Qué consigo? Claro. Nada. Entonces, aprendo a contener estas palabras. Y para contenerlas, al tragar ese veneno, porque es un veneno que no estoy sacando verbal, entonces lo tengo que sacar de otra manera. Lo más fácil es tomar agüita. El agua ayuda a disipar este veneno. Otra forma es el hacer ejercicio. O si estamos en casa, y es la más utilizada, sobre todo por las parejas, en este caso las mujeres, es agarrar una almohada, te la pones en la cara y gritas. Pero gritas hasta más no poder, hasta quedarte sin aliento. Pero si gritas con toda tu fuerza, y has sacado esta rabia, esta frustración. Antes, antes las mamás, por ejemplo, sacaban su rabia lavando. ¿Lavando? Claro, porque si te das cuenta, golpeas la ropa, y la sacudes, y la estrujas. Entonces, muchas veces las mamás hacían eso, para no pelear con la pareja, para no pelear con los hijos, para no pegarlos, para no gritarles, se daban la vuelta y se iban a lavar. Ahora te vas a dar cuenta que muchas de las personas que están molestas, van y a la cocina, lavan los servicios, o van a lavar algún trapo, o a sacudir almohadas y frazadas. Esa es una técnica muy utilizada y es muy convencional, súper fácil, porque si yo estoy molesta en sacar mi fasada y la azoto contra todo, mi tapete. Todo eso lo estamos sacando de una manera interna a una manera externa. Licenciada, sin duda alguna, son técnicas muy importantes, pero la consulta es, ¿estas técnicas hay que hacerlas diariamente o al momento de estar enojados? Al momento de estar enojados, porque diariamente no tengo la necesidad, si no estoy molesto, no tengo la necesidad. Pero si yo estoy pasando mi límite de la tolerancia, ponte, que estamos empezando a hablar, me dices algo que no me gusta, y empiezo ya a maquinar una respuesta para herirte, no para darte la contra simplemente, sino para herirte, para hacer que te calles, pero ganando yo, entonces ahí está mi foco de alerta. Entonces, ahí es cuando yo tengo que empezar a hacer, antes de, porque cuando nosotros dejamos que la ira salga, no se puede contener. Por eso estos ejercicios son pre, son antes. El cuerpo te avisa cuando te va a entrar un ataque de ira, te empieza a perrear el ojo, sientes, y muchos empiezan a crujir los dedos. O ansiedad. Ansiedad, tu postura empieza a cambiar, te pones más rígido, sientes como una, y eso es en todas las personas, una ceja sube, como que estás alertando al otro. Como que te sientes como fosforito. Exacto, entonces ahí el cuerpo te avisa, cuando el cuerpo te avisa es cuando tú tienes que tomar una acción inmediata. Claro. Entonces, dejas de discutir, aunque sea, dejas a la persona con la palabra en la boca, te vas a la cocina, tomas un vaso de agua, o agarras un tapete. O empiezas en ese momento a respirar. A respirar. A practicar la respiración. La contención. Por eso se dice, la respiración se hace en diferentes maneras. Cuando una persona necesita calmarse, necesita dormir, relajarse, la respiración es en cuadratura, en ocho tiempos. Uno, dos, tomo aire. Tres, cuatro, mantengo. Cinco, seis, expulso. Siete y ocho, respiro como yo quiero. Cuando me está entrando una crisis de ansiedad, cuando realmente estoy alerta, estoy exacerbada, no voy a poder respirar en cuatro tiempos. Entonces, lo voy a hacer en tres. En uno, dos, voy a tomar aire. Tres, cuatro, voy a mantener. Cinco y seis, voy a expulsar. Cuando yo estoy realmente molesta, quiero patear al mundo y sé que me voy a rayar con las personas, entonces respiro en dos tiempos. En uno, dos, tomo aire, aguanto, 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 hasta más no poder. Y en tres, cuatro, expulso, pero lentito. ¿Ya? Siempre es ideal que estos vayan acompañados de agua. Por eso se les recomiendo a las personas que por salud, no solo física, sino por salud mental, siempre estemos con un tomatodo, una botellita o un sachet de agua a la mano. Siempre. Licenciada, ¿y qué aconseja al momento, digamos, que dos personas o más estén discutiendo y la otra como que ya se queda callada y como que se pone totalmente egoísta con la otra persona y dice, no voy a discutir con esta persona y se calla, pero la otra como que sigue ahí prendiendo ese jueguito. En ese momento, ¿qué se puede hacer? Lo ideal es retirarte. Lo ideal es moverte de ese lugar porque las personas pueden ser muy tolerantes, pero va a llegar un punto en el que vas a explotar, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué te quedas donde sabes que no hay solución? El ejemplo que siempre les doy a mis pacientes, ¿para qué discutes con esta pared que es puerta si no quieres ser puerta, si quieres seguir siendo pared? ¿Vas a poder salir por la pared? No. En muchos casos es mejor dar un paso al costado y abrir la puerta real. ¿No es cierto? Entonces, la pared, si quieres seguir siendo pared, que siga siendo pared. Pero yo no voy a desgastar mi energía en hacer que la otra persona cambie de postura si no lo quiere hacer. Y no siempre es porque sea egoísmo. Muchas veces es un constructo bien firme, bien enraizado que lo tiene y que ni te lo va a cambiar. Aunque sepa que tú tienes la razón, va a encontrar una manera de justificar esa postura porque mover este cimiento es mover toda su vida. Entonces, ¿qué prefieres? Mantenerte firme aunque sabes que estás mal para no reestructurar todo lo que has hecho. Entonces, es lo que siempre les digo, ¿no? Uno es responsable de lo que dice, de lo que hace, de lo que piensa y de lo que siente. De uno. Pero lo que el resto haga, diga, pienso, siente, no está en mis manos. Entonces, ¿para qué me estreso? ¿Para qué peleo? Si no lo puedo controlar, mejor me voy. Y si lo puedo controlar, igual, ¿para qué peleo? ¿Para qué estreso? Si lo puedo solucionar, ¿no es cierto? Muy bien, licenciada, queremos agradecerle muchísimas gracias por traernos esta información. Y bueno, esperemos que todas las personas que tengan esa ira lo practiquen en casa. Gracias. Gracias a ustedes. Y no olvidemos, por favor, cuando veamos que no lo podemos controlar de manera personal, cuando vemos que realmente no es algo que estamos pudiendo manejar, por favor, acudamos a un profesional en salud mental, que nos va a dar técnicas y estrategias mucho más personalizadas al caso. Estas son superficiales para el momento, pero si vemos que ya no nos da efecto o que no nos está funcionando en nuestra ira es mucho más grande, acudamos a un profesional en salud mental. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. De esta manera nosotros continuamos con más, nos vamos hasta Santa Cruz con más consejos.